Las imágenes fijas de la derecha pertenecen a momentos distintos de escenas también distintas. Puedes averiguar tres cosas que sucedieron en una fiesta de rodaje de una película si colocas las imágenes sueltas en las casillas correctas del álbum. Coloca el cursor sobre la imagen y sin dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón, arrastrala a su lugar correcto en las casillas del álbum. Es una actividad muy sencilla simplemente para explicar las partes del relato cinematográfico y como todas las historias tienen una parte de exposición, un nudo y un desenlace. En este caso simplemente se trata de arrastrar las imágenes para formar tres pequeñas historias el dragón, calabazas y baile de altura. En el caso de que te equivoques te va dando una serie de indicaciones. Por ejemplo, si escogiésemos esta y la pusiésemos como exposición ya nos está indicando que esa es la parte final de la historia puesto que nos dice que es el final de algo. De hecho, si las colocamos... Bravo, ya tenemos colocado el inicio de esta serie. Bravo, ya tenemos colocado el nudo de esta serie. Nos va dando indicaciones de que lo vamos haciendo bien. Bravo, ya tenemos colocado el desenlace de esta serie. Y aquí tendríamos la secuencia correcta de esta película llamada El dragón. Con el resto de dibujos hay que hacer lo mismo. Y en esto consiste esta actividad. En ser capaz de crear una historia ordenada. Este recurso lo puedes encontrar en Agrega.